¡Aplausos! Me despierta la mañana, anuncia que amaneció y sigue cantando afuera mientras espera la ración Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Tengo un patio bullanguero, donde mateo con amor Tengo un patio bullanguero, donde mateo con amor Grita el bicho feo Canta el cardenal Silba la calandria Canta el sol salto Soy al nido de las aves, pero sin jaula, señor Los amanse sin apuro, con las sobras del mantel El chiviro fue el primero y luego todo otra vez Hay quienes en una jaula, el canto quiere encerrar Pero en prisión nadie canta, solo se puede llorar Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Tengo un patio bullanguero, donde mateo con amor Tengo un patio bullanguero, donde mateo con amor Grita el bicho feo Canta el cardenal Canta el cardenal Silba la calandria Silba la calandria Canta el sorsal Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Soy amigo de las aves, pero sin jaula Soy amigo de las aves, pero sin jaula, señor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.